¡Ah! ¡El helado de anchoa! ¡Ah! Deliciosos helados, conos de anchoa. Quisiera probar uno. Oscar, ya, olvídalo. Tenemos que encontrar a él. ¡Galletas! ¡No estamos perdidos! Tal vez esto te dé ánimos. ¡A veces! ¡Sabe! 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 ¡Llamen a la presa! ¡Tenete! ¡Cálmate! ¡Ya cálmate! ¡Ya cálmate! ¡Ya te daré un poco de agua! ¡Oigan! ¿Podrían darnos un poco de agua? ¡Gracias! ¡No me llegó nada! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Elmo cree que este atajo está muy largo! ¡Y con mucha niebla! ¡Estás metido! ¡Te entierras un siempre en fuego! ¡Elmo tiene que llegar a la casa de Fogli! ¡Yo no lo creo pequeño! ¡Ira saber a nuestra reina! ¡Reina! ¡Sí! 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 ¡Este es nuestro reino! ¡Oh! ¡El reino! ¡Reino! ¡Reino! ¡Parece un pazureno! ¡Suscríbete al canal!